Camikaze Beat Bang de todos los géneros del mundo y bueno, pues estamos contentos de estar aquí en este todo perfecto bienvenidos a soledad esperemos que se pase tan hecho muy divertido y estamos viendo ¿qué ha pasado? ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Venga, son Kamikaze para ustedes Pues vamos a platicarles algo de la historia de esta agrupación Kamikaze Big Band surge hace ya casi 4 o 5 años Y la idea era mezclar ritmos de todo el mundo Adaptados a la banda porque nosotros somos de Tejalpa Entonces crecimos en la banda tradicional Y así ya formamos este proyecto Que fue pues integrado por 4 namas Que son los hermanos Conteras Que es acá el director Uriel Conteras Oliver Conteras, el de la batería Omar Y el más chiquito Jairo Entonces la idea pues fue formar algo Digamos un poco diferente pero con banda Entonces al principio fue muy enfocado a lo balcánico A unir este medio oriente con lo latino Para eso integraron las percusiones, la batería Pero también tenían más ganas de nutrir la banda Y entre ellos pues algún integrante que es Jairo Le gustaba mucho el power metal Pues dijeron vamos a mezclarlo con guitarras Y el resultado es este Vamos con algo más movido A ver que tal está la banda Venga Venga ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos muy contentos de estar aquí en cuerda, en casa Y bueno, también les vamos a decir por ahí A la Facebook oficial A la página oficial, perdón Kamikaze Big Bang Ahí dicen que le damos por ahí el like De favor, ahí nos vamos a estar Informando de todos los eventos El próximo viernes 18 Vamos al festival A Chalcatzingo Al festival del sol Va a estar muy bueno este festival Parece ser que Estos días va a estar Little Downs Celso Piña Entre otros, pero bueno, ahí vamos a estar presentes el 18 Y en la página estamos Informando sobre el lanzamiento del disco Que por cierto ya tenemos discos aquí en Guste Después de esto Aquí vamos a estar un rato vendiéndolos Y bueno, quien quiera Quien quiera Adquirir un disco Aquí vamos a estar Mientras tanto vamos a seguir con más música Algo de los temas De ska 100% bailadores Venga ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡lo está primera banda banda! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, que bueno, porque seguí otra banda! Bueno, otra banda que viene presentando Su material discográfico, los Hammers Directamente de DF, parece ser Mientras tanto Vamos a seguir con más música Venga Como ya estamos prendidos Ya estamos prendidos Estamos a seguirle, ¿no? Se está poniendo bueno esto Y ya estamos agarrando colorcito Ya que hace un buen de frío El tema se llama Caraván Algo de escapa a ustedes Y bueno, tenemos una feria técnica Ya saben que nunca pasa Mientras tanto Pues les vamos a invitar Y les recuerdo que ya tenemos discos Que tenemos discos a quien guste Pues nuestro primer material Dispográfico Y bueno Saludos por acá Casa del Sur Marker, ¿verdad? ¿Cómo? Marker Yo dije sí Sí, señor Ahora un saludo por acá Para el brother de Casa del Sur Que por cierto Hemos un material grabado con ellos En Chile Hemos un artículo Tsectional Hemos unsuite Hemos un artículo Más un protesto Y listo Debe ¡Gracias! 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 —A verace, ustedes! —Elelly es el Kamikaze Big Bang. —El siguiente tema es algo de los temas de música balcánica. Lower las bandas ¿Claro? El tema se llama Volcánica. Algo que ya está, en la discografía. Nuestro 1r disco, el Kamikaze Big Bang. Ya lo pueden adquirir, esta noche. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por habernos invitado aquí! ¡Pepe el Toro! ¡Estamos bien, bien, bien ¡A todo lugar aquí con ustedes! con toda la banda, que les gusta divertirse y bueno vamos a seguir con más música las 20 de rigor seguía, como la voy a poner bueno, algo de música, de banda bien, 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 bien prendido vamos para arriba, vamos a ponernos locos esta noche vamos a brincar porque todos somos jóvenes, no importa la edad y somos libres, que es lo importante vamos a estar y vamos a brincar esta noche y vamos a brincar y vamos a brincar y vamos a brincar ¡Suscríbete! 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 ¡Las palmas arriba porque no respira! ¡No respira, Chenele! ¡Suscríbete! ¡Las palmas arriba! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.